Comentábamos esto de estar en la fil, que siempre ha sido un agasajo cuando hemos tenido oportunidad de estar por allá, mi querido José Luis Trueba, pero que para ti resulta ser, por momentos, una mala noticia, porque gastas un dineral en libros, regresas endeudado hasta los dientes. No, es horrible. Mira, yo antes me echaba toda la feria, desde los profesionales hasta que cerraban el changarro. Y el resultado final es que regresaba con la tarjeta de crédito hasta el tope, y luego en el avión tenía que pagar una fortuna de sobrepeso. Luego regresé con la tarjeta hasta el tope y me conseguí un amigo que me lo traía en un tráiler. Ah, caray. Sí, los de Artes de México, cuando se regresaban en sus camionetas y todas estas cosas, pues ahí echaba yo mis cajas. Pero pues en una lata porque tenía que esperar tres días. Entonces, la verdad es que irme parece una delicia, pero hoy mi tarjeta de crédito respiró y dijo, nos salvamos de los libros. ¿Cuántos libros puedes llegar a comprar tú en una fil, por ejemplo? El récord fueron cinco cajas de huevo. ¿De Bachoco Grande? Sí, de las grandototas esas de Bachoco Grande. Es que me imagino que se va a choco así una cosa. No, de las grandotas de huevo cinco. No, no inventes. No, y pagarlo me costó otro. No, no. Trueba, gobierno. Comprar es lo de menos. Gobiérnate, trueba. A ver, mi arroba, trueba, Lara. Vámonos con el tema de estos seres mitológicos, criaturas con poderes sobrenaturales. Formaciones bastante peculiares como mitad animal, mitad humano. Estos seres mitológicos de América que debemos de conocer más, tener una cultura en relación a ellos, porque tienen unos niveles de poder que tú no quieres que una luz se te salga del huacal. Ah, no, por supuesto. Pero fíjate, los aluches son tranquilones, esos se portan más o menos bien, o sea, hay que respetarlos y llevárselas tranquila. Pero, ¿cuál fue el primero que crees que se encontrara así de yo lo vide, con mis propios ojos que se han de comer los gusanos? Las sirenas. Ay, ¿dónde viste una sirena, trueba? Claro que no. No, yo no la vi, fue Colón. Ah, ah. No venía, yo no venía en ese viaje. Sí, no. No me invitaron. No, no, ni de polizón, por fortuna. Pues fíjate, resulta que Colón viene para acá. Y cuando topa con tierra, pues estaba feliz, él pensaba que era el paraíso, chama con las encueradas, guapísimas las describe, y el único gran riesgo que tenían, pues eran las caídas en las artes amatorias en la hamaca. Pero, pues, al hueso no había gran problema. Y de pronto cuenta él en su diario de a bordo, que la madre, man, cinco o seis sirenas tiradas en la playa. Así, tomando el sur. Y no eran sirenas así como las de Homero, o sea, unos pajarracos bastante feos. No, 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 estas eran sirenas como las de Rigo, pues. Las de la pecera. Pues sí, las de Rigo, o sea, tú sabes que Rigo es... Todos entendimos de Rigo tomar, las de la pecera. Las del platós, ahí está, la sirena tirada. Y, pues, él las describe, y hay un problema en esa descripción. Tú y yo sabemos que las sirenas, pues, tienden a estar bastante buenonas, por lo menos de la cintura para arriba. Pero eso es culpa de Disney. No, estaban bien guapas. Ah, entonces sí, sí eran guapas. Pues estas sí, pero las que encontró Colón, no. Estaban feas. De entrada estaban muy gordas. Ándale. Tenían bigotes. Ah, hijo. Estaban medio prietonas. Tenían la trompa medio retorcida y le faltaban dientes. Es más, tenían los ojos llenos de arrugas y abotagados. Pues yo siempre he pensado, estarás de acuerdo conmigo, que eran iguales a mi tía Solterona. Es decir, la falta de estrógenos en estas sirenas que encontró don Cristóbal. Pues mostraban claramente la presencia del bigote y todo eso. Algunos tontos dicen que eran manatís o manatíes, para los que son muy puristas. Y es que yo sí creo que eran sirenas. Es un colón que les dio tanta rabia que se vinieron caminando para el resto del país. Que las sirenas son peligrosísimas, peligrosísimas. Tan peligrosas son las sirenas. Que han hecho hasta incluso campañas de relaciones públicas para poderlo tener. Y todas nacen por lo mismo. Sí, mira, para ser sirena es re fácil. Tú te consigues un mal hombre. Sí. Y una vez que tengas un mal hombre, pues te tiene que pegar, te tiene que maltratar. Ay, prueba, prueba, prueba. Pues sí, si no, no te conviertes. Y sí es posible que mate a tus hijos, ¿eh? A paros. ¿Es en serio, prueba? Sí, todas las sirenas son de mal de amores. Todas pasaron mal de amores. Incluso algunas lloraron tanto. Por ejemplo, las sirenas michoacanas lloraban tanto por estos malos hombres que llenaron lagos. El lago Siragüen son las lágrimas de una sirena. Ay, qué, qué, qué. ¡Qué bonito! No, qué mitológico, no, hombre, qué bárbaro. Un lago lleno de lágrimas. Uy, no, no. Me dieron ganas de echar mis gotitas al lago, fíjate. ¡Hombre! Pero ya que se vuelven sirenas después del mal de amores, se vengan de los hombres. Entonces tú llegas ahí al lago Siragüen y de repente oyes unas voces así muy acá. Oyes así, como si fuera María Victoria, pues, con quejidito y toda la cosa. Y tú dices, no, pues, yo aquí soy. Y te acercas al lago y la trinche sirena te agarra y te mete y te ahoga. Ah, tú, o sea, tú le estás viendo la cola. No, más bien las teleras. Ah, bueno. Mientras tú estás distraído en eso. Pues sí. ¿Ella qué, saca una lengua tipo víbora o cómo te atrapa, cómo te traga? Con las manos, pues, te agarra del pelo, en mi caso ya me salvé, y vas para dentro del agua y se sumerge contigo hasta que te ahogas. Ay, prueba, eso está bien difícil. Porque a las mujeres no les pasa nada. Por ejemplo, tú vas y aunque tengas tus pelitos, no te lo jala, tú estás a salvo, digamos, no corres. Otras, por ejemplo, eran más raras, las del Estado de México, las de ahí por el rumbo de Metepec, que era una zona de sirenas. Esas no tenían cola de pescado como las de Rigo. Pero esas tenían una cola de culebra y andaban en el agua así con su cola de culebra. Y, por supuesto, también le daban en la maceta a todos los malos hombres de por el rumbo. Y entonces también los pescaban y vas para adentro, los ahogaban. Hasta que llegó el momento en que se dieron cuenta que, pues, no tenían buenas relaciones públicas. Y ahí fue que dejaron la cola de pescado, salieron a caminar un rato y las volvieron a ver la cara y las volvieron a maltratar a un mal hombre y se regresaron y les salió cola de pescado. Otras más son mucho más peligrosas. Por ejemplo, las cinenas chiapaneicas son perrísimas. Esas sí son remales. Porque tú las ves, y aparte de que se caen de buenas y te llaman al pecado, pues tú dices, pues me voy a echar una patita aquí con la sirena, me voy a echar un capiruchín con la sirena a practicar el Kamasutra. Con la sirena. Y la sirena te abraza y cuando le estás penetrando para decir el amor de adeveras, chom, 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 y te come el pajarito. Ay, no, Trueba. ¿El pajarito pene? Sí. ¿Te lo come? Sí, porque tiene dientes ahí abajo en la vagina. Ay, no. Vaginas dentadas. ¿Cómo vagina dentada, Trueba? Pues así, pues yo, yo, así las hizo Dios, taquita Dios, así las hizo para defenderse de los malos hombres. Y entonces ya cuando entra aquello, chuchu, chun, te come, ma. Te hace la babistomía. Eso ya es de muy viejo, acabo de diseñar el código postal. Estos seres mitológicos, no creas que nada más son peligrosas las sirenas, digo, las sirenas pues tienen todo lo suyo y tienen una belleza sensacional y todas son peligrosas para los varones. Entonces, hay otros seres que, por ejemplo, se convirtieron en lluvias de fuego, en terremotos. Fíjate, en, allá en el rumbo de Michoacán, no sé por qué hoy ando tan Michoacán, allá en el rumbo de Michoacán hay una historia muy bonita de una mujer, una señorita, muy guapa, muy guapa, muy guapa. Fue una joven así que tú la veías y decías, yo aquí soy, con ella me casó. Pero tenía un papá que era verdaderamente un terror. Tan terror era el papá que no la dejaba salir de su casa, que no la dejaba ver a ningún hombre. Es más, construyó lejos las casas de los peones y ni siquiera dejaba entrar al caporal ni al administrador de la hacienda. Pero un día esta muchacha se asoma y ve pasar un negrote. Ah, caray. Pues sí, así, grandote, bien dado, bien acá, bien mamá. ¿Como el de WhatsApp? No. Más o menos, más o menos, más o menos, digamos, bien dotado el negro. Ah, pues el de WhatsApp, ¿qué otro quieres? Pues sí, digamos que casi asnal. Oh. No. Y entonces lo ve y queda prendada. Y la chamaca de ver a este negrote, ahí prendada, cae en una tristeza profundísima, tanta que se va a morir. La melancolía es brutal, la tiene ahí tumbada. Hasta que el papá dice, no, pues para que no se muera mi hija, la voy a casar con el negro. Va a buscar al negro y le dice, pues cásate con mi hija. Y el negro ve a la chamaca y dice, no, pues yo sin problema, aquí me caso con ella. Si de verla nomás me enamoré. Eso salió como corrido. Y entonces le dice, pues ya es tú. Y el día de la boda, el papá se va caminando un camino muy triste y molesto y se encuentra con un charro negro. Ya ves que los charros negros son peligrosísimos. Y el charro negro le dice, te veo muy, muy amoladón. ¿Tú qué quieres? No, pues no quiero que se case mi hija nunca. Ándale. Concedido. Y cuando llegues allá a la iglesia, va a pasar. Pues entonces, se regresa a la iglesia y cuando van a entrar, la hija se quita la cadenita que traía con una medallita de estas de la virgen y se la va a poner al negro. Y antes de que se la ponga al negro, llovió fuego del cielo. ¡Ay, hijo! Se quemó todo, por supuesto. Es más. ¿Cinco segundos? Se quemó tanto que no quedó nada. Y todos se fueron al infierno. Y desde el infierno esa mujer sale y se venga de todos los hombres. A ver, no, no, espérate. No, no, eso ya lo contaste muy rápido. Anuncios QTF, volvemos con Trueba. Dicen algunos radioescuchas. Ay, y televidentes. Oyendo a Trueba hasta me dolió. ¡Qué horror! Bueno, entonces, estábamos en las sirenas y luego, a ver, ¿qué otros seres mitológicos? ¿Qué otros seres? ¿Por qué te ves de lado, Trueba? Estarte al centro. Ahí estoy, ahí estoy. Eso, no te muevas. ¿Te ves que me quedo así tieso? Ay, no, 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 ni Dios lo mande. No, 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 no. Mira, ya estoy tieso. Dios guarde la hora. No, 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 no. A ver, mi Trueba. Entonces, ay, las estatuas de marfil. Cuéntanos de estos seres mitológicos, estas criaturas con poderes sobrenaturales, a las cuales tendríamos que tenerles miedo y respeto, ¿eh? Sobre todo respeto. Fíjate que yo creo, la más canija que hay, la más perrona que hay, yo la descubrí de niño. Y la descubrí por ella en mi casa, en mi familia, pues mi familia es del sureste. Y entonces, cuando yo pasaba corriendo ahí al lado de mi abuela o de mi tía soltera, esta de las sirenas, pues siempre me gritaban lo mismo. Guay, niño, cuidado. Entonces, tú dirás, ¿y eso qué diablos es que tiene que ver con seres? Bueno, cuando un yucateco, un campechano o un quintanarroense dice guay, está pronunciando una suerte de exorcismo. Es como cuando dice salud o el God bless you cuando estornudas en inglés. Es un exorcismo para que no se te salga el alma en estos casos. Y en el otro caso, en el caso del guay, es para que el guay no se te aparezca, nunca. ¿Qué es el guay? El guay pop es una suerte de nahual, muy, muy extraño, porque es un brujo o bruja, pues viene en ambos géneros, que para convertirse en un ser malvado, se agarra la cabeza, se la zangolotea y se la arranca. Ay, hijo. Se arranca la cabeza. Ay, ya vi la imagen, ¿no? Y luego la tienen como del lado agarrado de los pelos, ¿no? Sí. Sí, está gacho. Entonces, la pone en la mesa y luego busca, por ejemplo, un puerco. Le arranca la cabeza al marrano y se la pone. Entonces, es el guay puerco, pero puede haber guay perro, guay jaguar, guay culebra, guay lo que sea, pues. Y cuando eso pasa, ya se convierte en este ser malvado y busca un guajolote gigante. Y vuelan en la noche los guays en sus guajolotes, buscando a quién se van a fregar. Y depende de cuánto te quiera molar un guay, te puede hacer diferentes cosas. Si nada más te quiere matar, es decir, quiere que te vaya bien. No, 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 no la trae contigo. Te escupe en el agua. Da igual si te escupe en el cenote, si te escupe en el aljibe, o te escupe en el tinaco, o en alguna cosa de esas, pues. Y cuando la gente toma agua, se envenena y se muere. Pero fíjate que, esto es si te va a ir. Yo te contesto guay. Guay, sí, no hay que decir guay. O sea, en este momento todos, cuando yo diga algo, ustedes dicen guay. Sí, 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 guay, guay, guay. Entonces, pero si te trae ojeriza, se pone peor. Porque tú vas caminando así por el campo y te agarra con las patas el guajolote y te lleva. Y te lleva tan lejos que te guarda en una jaula y te engorda. Y ya que te engorda, te come. Porque son caníbales los guayos. Son antropófagos. Se comen a la gente. Es un animal poderosísimo. Para matarlo no está muy claro cómo. Pero dicen, dicen, yo, yo, no, 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 no lo hagan en su casa, por favor. Ya da más eso. No, no, no. Aunque su suegre esté fea, no lo pongan en frente. No lo intenten. No lo intenten. Por favor, ya no, no, no quiera yo. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa. Niños, esto no se hace en casa. Entonces, tú entras a la casa del guay cuando está convertido. Y a la cabeza humana le pones sal en donde se la mochó. Y entonces ya no se la puede pegar. Otra que dicen que es muy útil es remojar unos tiros de escopeta en agua bendita. Y le zorrajas un escopetazo en cualquier lugar del cuerpo, de preferencia mortal, y se muere. Y además de esto, existe la posibilidad de que lo decapites. Vas con tu machete a la iglesia, lo remojas en agua bendita, y ya buscas algo ahí cuando está convertido en humano, y le mochas la cabeza. Lo interesante de este ser mitológico es que si te metes en él, descubres una cosa maravillosa. Es resultado del genocidio a los mayas. Fíjate, a los mayas, desde el siglo XIX, los capturaban, los encarcelaban, y los mandaban muy lejos. Por ejemplo, los mandaban a las santillas, o los fusilaban y todo eso. Entonces, el guay era una manera de representar, en un ser mitológico, esto que estaba pasando en la guerra de castas. Posteriormente, muchos mayas regresarán, muchos van a regresar y funciona, son verdaderamente sensacionales. Y ellos son los que traen de las santillas el chile habanero, que no es mexicano, es santillano, y aquí ya lo vuelven perro como ese. Pero bueno, ese es el guay. Pero además de esto, hay animales que son verdaderamente terribles. Por ejemplo, el aguisote. El aguisote le podemos atribuir a todas las personas que han desaparecido en el metro. Yo estoy seguro que se las llevó el aguisote. Visto así de bulto, el aguisote se parece como a un castor. Pero la diferencia, cuando vayan en el metro y les salga un castor, fíjense en la cola. Si tiene cola de castor, no hay problema. O sea, le pueden dar una patada y no pasa nada. Pero si en vez de cola tiene un brazo con una quinta mano, ya te fregaste. ¿Por qué? Porque te atrapa, te sumergen en las aguas, pues, ¿cómo se dirá ahora? Pues, en las aguas que están abajo de la ciudad, lo que es el lago de Texcoco. Y ahí te lleva hasta una gruta. Y en esa gruta están los tlalokes, es decir, los achichincles de tlaloc. Y en esa gruta, los achichincles de tlaloc y el aguisote te comen vivo a mordidas. Te matan a mordidas. Pero es bien importante que la gente se la lleven en el metro. Por favor, si se les perdió alguien por causa de aguisote, no lo busquen. Porque cada vez que se comían a alguien, llovía. Y cada vez que llovía, fructificaba la tierra. Eso es verdaderamente maravilloso. Maravilloso. A mí es un animal que me gusta mucho. Hay uno pegado allí en un cacho de un aguisote, si lo quieren ir a ver. Hay uno en la pared del buceo de la Ciudad de México. Ahí quedó uno cuando construyeron el edificio en el siglo XVIII o XVII, creo que es. No me acuerdo. Entonces, ahí está pegado un cachito de un aguisote. Es un animal peligrosísimo, peligrosísimo. O sea, el que supera al peor del peor, pues. Porque yo, mira, hasta ahorita va a ser el sereno, pero la sirena es la más gacha. Ah, no, pues imagínate el chom, chom, chom. No, no, pues espérame, no, pues el chop, chop, chop. Cállate, pues el ojito chop. No, no puede ser. ¿Cuál dirías? El balam, el aguisote, el nahual, el chupacabras. Bueno, el chupacabras, ¿qué tal el invento? La sirena. Ese es el barrio. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el más canijo? Pues, mira, yo voto por el guay. A mí me parece el más, 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 más perro. Porque las sirenas, en el fondo, se están desquitando de los malvados que son los varones. Y eso, pues, se justifica. Vamos, de que les mochen el asunto a que dejen todo martillado a la ciudad. Pues, que le mochen el asunto al que se portó mal y anda ahí de jarioso. La verdad, me parece mucho más, más respetable. Pero estos seres incluso llegan a manifestarse y a tener poderes por la manera como nacen, como las hormigas rojas. Cuando las hormigas rojas no nacieron así, porque sí, ni te muerden, ni te muerden tan duro, ni te da fiebre, porque sí, por las mordidas de las hormigas. Ellas nacieron cuando la madre de todos los dioses estaba pariendo y se le atoró el chamaco. Ah, sí, hijo. Y el padre de todos los dioses tuvo que cortarle la panza para sacarlo y la sangre se regó. Y cuando la sangre de esta diosa cayó a la tierra, de ahí brotaron las hormigas rojas. Por eso te muerden y te queman. No, no creas que es casual. Cada animal tiene una historia sensacional. Hay que hablar de animales el próximo viernes. Ya está. Te pregunta Pascal Beltrán del Río. Entonces, maestro, ¿no es creíble la historia de la sirena de Río Tobar? No, sí es creíble. Es absolutamente creíble. Yo conozco al sirenito y es un hecho. Es un hecho. Bien. Oye, que vas a tener a... ¿Qué dices? Que vas a tener a Christopher Phillips. Voy a tener a Christopher Phillips en el santuario el día de hoy. Es un personaje maravilloso. A ver, ¿qué quieres que le digamos a Christopher Phillips? Que yo lo felicito porque es más chamagoso que yo. A ver, ¿traducción? Yo a ver mi chamagoso más que prueba. No, está peor que Emilio. No, 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 es que ¿qué pasa con los colaboradores de qué tal, Fernanda? Y el guay derrito. ¿El guay derrito? Sí, no. Pero yo me sé una frase. Mi guax, ayúdame. Claro. Pero hay una... Ya estás.